Buenas tardes, buenas tardes a todos, un episodio más, llevamos 15 y todavía seguimos aquí, ya hemos salido de la cuarentena, ahora no sé cómo estamos, ya no sé si estamos fuera de la cuarentena, no estamos fuera de la cuarentena. ¿Los calzoncillos los cambio al 20 o a los 25? ¿Es que no ha quedado claro cuándo la base de proyectos? Eso es mejor que no nos lo cuentes, no, eso déjalo, déjalo. Esta es la nueva normalidad que vamos a tener a partir de ahora, amigos. ¿La de los calzoncillos o otra? Calzoncillos, calzoncillos, mudas limpias, tío. Vale, 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 avísame cuando te limpies para ir a visitarte que ahora podemos... No, no, me he limpio, me he limpiado hoy, me he adelantado, no sabía si las bases estaban bien. Vale, vale, vale. Bueno, episodio 5 con Elena Salcedo. Hola, Elena, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, me voy a ver qué me encuentro. Bueno, seguro, seguro que... Ya he visto. Pensaría que estoy masculina. Despliegue. Elena, apasionada del mundo tecnológico y MVP en inteligencia artificial. ¿Cómo se consigue eso? Inteligencia artificial es el futuro de la tecnología. Eres la MVP de Microsoft de la inteligencia artificial. Pone experta, eso dice, perdona, yo no he dicho eso. No, eso lo ponemos nosotros. Eso lo ponemos siempre, tranquila. Y lo de MVP en inteligencia artificial es que se divide como el reconocimiento en tres secciones, que es la de Machine Learning, la de Bot Framework y la de Cognitive Services. Y soy bastante aficionada a jugar con los bots. Entonces he compartido cosas con la comunidad acerca de Bot Framework y Cognitive Services y de ahí ha nacido el reconocimiento. O sea, que tienes dos de tres, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, del otro cero. O sea... Tengo que ponerme a tope. Pues sigo a hablar de Matches Learning. No. A no ser que me queráis enseñar, que eso me molaría. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Dicen que te gustan los Legos. Qué aficionada a los Legos eres, ¿no? Eh... Me molan. Pero eso ha sido ya de mayor. O sea, yo jugaba a los Playmobil y al Tente, que era el Lego de aquí, yo creo. El Tente, efectivamente. Hostia, el Tente, qué maravilla. Sí, sí. Sí, sí. Y con eso, las piececitas de madera y tal. Me ha molado siempre hacer construcciones, pero lo de los Legos ha sido nuevo. Antes iba por libre. Sí. Alguien nos ha dicho que el día anterior de una sesión no sueles dormir mucho. Ya. Es que me da por... Me da por reinventar la demo y a veces me vuelvo loca y lo tiro todo y empiezo de nuevo porque quiero hacer algo específico para enseñarlo esos dos segundos que se va a ver en pantalla. Y me da por ahí. Me pongo nerviosa y le doy la vuelta a todo. Fan tuyo. Una demo bien currada y media charla. Yo sé que hay gente que está en contra de esto, pero... Bueno, vamos a dormir el día antes. Hacer demos especiales ahí, que se muevan. Este no es el foro para empezar a discutir sobre tus demos infernales, Sergio. No, no. Sobre tus charlas que son solo demos o que te pegan. O sea, para hacer una charla haces más la demo que la charla, pues tampoco es cuestión. Coño, si es que a mí no me dejáis programar, en algún momento hay que programar, tío. Y mola más. Realmente tiene más chicha, ¿no? Yo creo que tiene más chicha. Es que lo aprendes tú y le cuentas ahí tus vivencias a la gente. Está bien. Realmente no sé si la gente se entera cuando... O sea, como llevo sin dormir la noche anterior, pues ni me acuerdo de lo que he hablado. Entonces no sé si hubiese sido mejor dormir y ir a enseñar una cupa de demo y ya está. Vale, vale. Dice que te gustan también las cosas antiguas, aunque no viejas, y que te gustan los mercadillos y la subasta. Entiendo que los mercadillos también buscarás legos, ¿no? No, no me he dado por ahí todavía. Pero es algo que puedo empezar a hacer. Como tengo pocas mierdas ya en casa, pues sí, me da por arrastrar. Que además ninguno de mis amigos tiene la misma afición que yo y le suelo arrastrar a mercadillos y tal. Gracias al cielo, mi madre y mi tío, sí. Entonces cuando ya no me queda nadie, tiro de mi madre y mi tío. Por favor, vamos. Que no lo tienes que hacer solo, ¿no? Es que eso me da como... Digo, ¿qué pensará la gente de una tía que viene aquí a...? Es que no pego nada, creo, a veces. Bueno, es anticuaria y MVP, eso mola. Sí, una mezcla súper guay. Bueno, y lo de beber solo socialmente, yo estoy contigo, ¿eh? Yo no sé quién ha puesto lo del concepto este, esto ha sido el serio, ahora nos lo explicará. Pero yo soy contigo, yo bebo socialmente, o sea, yo solo no bebo. El beber solo es de borrachos, se ha dicho siempre. No, ayer, ayer, yo lo he puesto para que nos cuente ella, porque ayer me... Tengo que admitir que ayer me estuvo dando alguna pistilla, Elena, por WhatsApp, ¿vale? Porque hay que documentarme a los Facebook, porque si no yo luego no me puedo investigar. Y me decía, si tuviera 20, digo yo, ¡ay, 20! Por Dios, qué infancia. Hostia, 20. Sí, sí, sí. Y eso ya está cabrísimo. Menos mal que lo borraron, porque tenía una foto ahí posando en modo tiburón. Nada, yo no voy a decir esa frase que me pusiste, tú si la quieres decir así en público. ¿Tu dogma a la hora de salir de copas? Que eso, que yo saltaría del vaso de agua a un copazo ya directamente. La cerveza no me mola. O sea, la bebo, es como si bebiese, yo qué sé, pero no me apasiona. Entonces solo la bebo cuando el resto se pide cerveza, porque tiene que haber algo ahí en medio entre el agua y la copa. Sí, que si empiezas con copas cuando vas con más cerveza, igual no llegas a la última parada. A mí eso me pasa con el café. Cuando todos mis colegas piden café, yo soy el que me pide la cerveza nada más. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo. A ella no le gusta, tú eres alcohólico. Pero ya eso no beber solo. Eso ya no beber solo, ya haría lo mismo. A ver, estás acompañado. Llevo una semana sin beber cerveza y lo estoy pasando fatal. La peor semana del confinamiento, la que no he tenido cerveza. La peor. Se está juntando todo. Se está juntando todo, eso es. En Amazon creo que te llevan cerveza a casa. No, no, pero no. Como esta semana, por razones, sé que todos nuestros oyentes lo sufrirán, van a llorar en este momento, pero como estoy pasando un tratamiento para los temas míos de estómago, pues no puedo beber y eso es dramático. Y así es verdad. Lo puedo decir, tienes la Bacter Pylori. Yo lo he pasado tres veces. Es un apasionante. No, no, no. Genial, Mati. Pasemos a la siguiente sección. Porque si hablamos de las Bacterias, no acabamos. No, no, no. Se nos está yendo un poco a la olla. A ver si me cambia la PPD. Bueno, Elena, ahora entramos en una fase loca de la vida, en la cual te voy a hacer preguntas así, sin sentido. Bueno, algún sentido tienen. Nada, hoy le hemos titulado... El que tú le encuentras. El que le encuentras tú siempre. Queridos oyentes, sabéis que mis fuentes son muy fidelizas a la realidad, pero si hay algún tipo de error, no soy responsable de nada. Luego me acusas. A ver. En un mundo de bots y más cosas. ¿Vale? Primera pregunta. A ver si pasa. ¿Cuál fue el primer bot y quién lo construyó? Esto, si me lo dices, me desmayo. Sí, sí. Elsa. ¿Elsa? ¿Cómo se llamaba? Vas bien, vas bien, vas bien. Es otro nombre de mujer. Sí, es que además era como... Hacía el rol de psicóloga, pero no me acuerdo el nombre. Te lo voy a dar por bueno, porque yo cuando lo he buscado... Elisa. Eso, Elisa. El 426, sí, sí, pero te lo di por bueno. Es cierto, le dieron un aire así... Le hizo un tío del MIT y le dio un aire... De hecho, clonaba un psicólogo o una psicóloga. Sí, sí, hablaba. Pero, espera, espera. En el 64, eso estaba hecho en ensamblador, por lo menos, ¿no? Sí, es flipante. No tengo ni idea. Por lo menos esta mañana, no me acuerdo el lenguaje que estaba hecho, pero sí era lenguaje máquina, me parece. Y sí, un zumbado del MIT empezó a leer la máquina de Turing y demás y dijo, voy a hacer aquí un automata que hable e imite un psicólogo. Pero, espera. Yo he entendido que fue la primera en pasar el test de Turing. Lo que pasa es que yo no sé qué prueba haría, ¿sabes por qué? Es un poco repetitiva. Es como que te va preguntando... O sea, tú le vas contando cosas y entonces repite algunas partes de tu frase y te dice, cuéntame más sobre esto. Oye, me interesa. Sígueme, Blatty. Entonces, como que te va escuchando, te sientes escuchado. Mola, mola. Mira, acertado. Muy bien, muy bien. Impresente. Es espectacular. ¿A qué te recuerda esto? ¿Cómo se llama y para qué vale? Esta es la peonza de origen, ¿no? Me estoy colando. Sí. Puede ser. Tiene un nombre. No sé cómo se llama. La peonza de origen. Es la peonza de origen de toda la vida. Vamos, vamos a ver por bueno. Venga, el tótem de origen. Está bien, está bien. No te mola, vale. ¿Recuerdas para qué era? Para saltar de sueño, puede ser. Es que no me acuerdo. Era para mantenerte cuerdo dentro de tu realidad. Se suponen que... ¡Ah, es verdad! Claro que al final se queda... Vamos a hacer spoiler a tope. Sí, sí. Al final se quedan, chavales. Y que no sabe si sale o no sale. Yo creo que no sale, ¿no? Eso es lo que dan a entender. No se sabe si sale o no sale el tío de ahí. Se queda muñequito. El tío de la peor cita. Otra, dos, tres, por buena. Esta tercera ya, si me la adivinas, me voy a mi casa. A ver si va. ¿Cuál es el origen de las subastas? Bueno, no tengo ni idea. Pero... No tengo ni idea. Pero ni idea. Si yo me invento algo. ¿No? No, no. Bueno, pues lo pongo. El origen... Sí, sí, ponlo porque no sabemos a qué viene la pregunta. Gracias, amigos, por todos los que habéis venido a ver cuál es el origen de las subastas. ¿Cuál es el origen de las subastas? ¿Se puede callar de subastas? Coño, un dato así histórico. Muy guapo, pero... Bueno, pues data de la esclavitud y por lo que he estado investigando un poco, la primera casa de subastas es de Suecia del 1674. Alucina vecina. ¿Vale? O sea que, bueno, aquí el tema de la usura y estas cosas fue estando hace mucho tiempo. Sí que tiene acuerdo. Deja a mí tranquilo, a mí como inserción. ¿Cuál es el calo callejero más famoso de Londres? Te he puesto aquí una pista. También salía luego en... Ah, lo diré. Sí, es que he estado, pero no me acuerdo. Sí, es que he estado. Es una memoria horrorosa. Espera, ¿Canden? No. Sí, vale. No. ¿Qué ha dicho? Otro mercadillo, venga. Y está en Barrio, en Gil, ¿no? No, de acuerdo. El mercado de Portobelo, ¿vale? Ah, sí, las casitas de colores. ¿Qué tal sale? ¿Meri Poppins? Bueno, no. Te voy a... Esta la vamos a pasar. Y esta la voy a contestar entre los dos porque es la primera madriña que tenemos en el programa. Como también es de Getafe, David, digo, mira, pues que contesto entre los dos. ¿Cuál es el monumento que sale entre Vaisor y el de Getafe? El de... ¿Cómo se llama la Virgen? Lo veo desde aquí todas las putas tardes. O sea... Permíteme que te lo diga, que también me han jugado. ¿Cómo se llama? Joder, si tenemos las fiestas siempre... Vaya dos de Getafe o van hechas de pueblo, ¿eh? Es que una mujer amiga de mi madre subía descalza. Claro. O sea, ella sube descalza y no te he guardado el nombre. No, es que yo no he subido en mi vida. O sea, yo no he subido en cerca. Ya tampoco. Eso es. No. No. Se llama como el delantero del Getafe. ¿No? No. No. No, como... Le iba a decir como Molina, ¿no? Es cerrado. Sí, sí. ¿Pero la Virgen cómo se llama? La Virgen... A la señora de Los Ángeles. Jefes. De Los Ángeles. Pone aquí. Es verdad que se sube la pata y suben los carricos. Bueno, pues como getafenses os voy a suspender, ¿eh? Sí. Vale. Hay que admitir que esa sección es la más difícil que he hecho, ¿eh? Sergio, entiendo una cosa. ¿Treat Advisor nos va a pagar el programa o era porque era donde único salía el monumento? No. En el momento Getafe... Yo pensaba que Cerro de los Ángeles era de San Cristóbal de los Ángeles, ¿eh? Tengo que decirlo. Perdón. No, no sé. Es cuento que se ha sacado el tío ahora para las vacaciones a las de verano, ¿sabes? Con lo de tipo... Sí, sí. Por eso, por eso. Por eso pregunto. Porque ni tú ni yo, David, hemos recibido un duro. Nada, cero. Bueno, cuando me enviáis un punto de cana y haga estos pagados, pues ya preguntáis por qué es. Muy bien, Elena. Muy bien. Venga, un aplauso. Muy bien. Fantástico. Me ha gustado mucho la de las subastas, ¿eh? Sergio, permítate que te lo diga. Sí, a mí también. Subastas. Es que ya era muy difícil. También me parecía muy difícil lo de la automata y lo he dicho, ¿sabes? Mis invitados sorprenden a las masas. Ya, lo que pasa es que como es experta en bots, esa era fácil. Sí, claro. Puede ser. Nada, Elena. Después de la chorraita esta para que te relajaras, ahora ya pasamos a que David te pregunte. Bueno, relajarse. Escúchame. Bueno, Elena, veníamos a hablar de bots. Hoy así complica. Veníamos a hablar de bots y bueno, pues siempre arrancamos más o menos con la primera pregunta un poquito para ponerse en situación de introducción. Cuéntanos qué es un bot y si realmente se puede considerar inteligencia artificial. Bueno, yo creo que un bot no es más que un software de automatización de tareas, así que al final lo de la inteligencia se lo tienes que dar tú a base de engancharle servicios cognitivos de alguna manera. O sea, es una máquina y la máquina es tonta, entonces le tienes que descifrar tú el lenguaje natural porque al final escribimos o hablamos a un bot en lenguaje natural. Tenemos que descifrarlo de alguna manera y eso será pues con lo que utilices, con servicios cognitivos o con lo que pueda. Genial. No, no, sigue, sigue. No, ya está. Vale. Y desde el punto de vista de Microsoft, que al final, ¿qué es el bot framework? El bot framework es un framework que te permite tener tu código centralizado, o sea, escribir tu bot una vez y publicarlo en varios canales. Entonces tienes la ventaja esa de no estar picando código para solo un dispositivo. O sea, si quiero hacer una skill de Alexa, puedo hacerla solo con una lambda de Amazon, por ejemplo, y que solo me valga para Alexa. Pero si utilizo bot framework, además de para Alexa, me va a servir para Telegram, me va a servir para Facebook, para todos esos canales que pone ahí. Y además Alexa, que creo que ha salido nuevo ahora. Sí, hace poco, ¿no? Hemos tenido una noticia aquí en el BIR sobre Alexa, sí. Sí. O sea, que al final, lo que tenemos aquí en el bot framework es una herramienta que nos permite desarrollar esos bots y luego ya poner el código y la inteligencia que queramos, ¿no? Y eso es. Y Elena, dentro del mundillo Azure, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué nos aporta Azure al bot framework? Pues, bueno, bot framework es eso, que lo puedes conectar con, o sea, puedes hacer tu código de una manera que es como, digamos, el backend y luego al conectarlo con los canales, que sería lo que vería el usuario, la parte del front, por así llamarlo, no sé si llamarlo front, pero eso, entonces tenemos que tener un conector para que comunique entre el canal y el backend, que es donde nosotros hemos hecho el bot. Y ese conector se puede llamar bot service y ese sí que tiene que estar en Azure. Si tú quieres hacerlo por otro medio, o sea, si quieres conectarlo directamente a Alexa, puedes hacerlo aparte, pero si quieres utilizar este servicio que nos da Azure y publicarlo en varios canales, pues tiene que estar alojado en Azure, es un recurso de Azure y se llama Bot Channel Registration, ¿no? Que lo que hace es conectarse con el bot service. Y este bot service lo que hace es traducir cada petición y llega, o sea, cada canal tiene, manda peticiones HTTP y cada una es de un padre. Entonces, lo que hace el bot service es normalizar, digamos, esa petición y que a nuestro bot le llegue algo siempre igual, da igual el canal que sea. Bien, ¿y qué canales a día de hoy tenemos disponibles dentro de Azure, a ese bot framework? Pues son varios y como siempre termino usando los mismos, pues te voy a decir de los que me acuerdo. Había Telegram, Skype, Facebook, Facebook Messenger, WebChat, que este, bueno, WebChat y DirectLine son como canales premium, creo que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman, pero esos tienen un coste extra y es para enganchar, para adaptar tu medio, o sea, si tú quieres hacerlo con otro canal, puedes hacerlo a través de, o sea, implementando el conector utilizando DirectLine. Pero vamos, ahí se ve, ahí está la chuleta, también está LINE. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, ya la habrán nombrado, explícanos DirectLine, si la habéis utilizado o cómo podemos hacerlo en vez de un canal estándar. Pues eso, podemos utilizar, a ver qué hay aquí, con DirectLine es eso, que puedes utilizar cualquier canal que tengas tú, o sea, si quieres hacerlo, por ejemplo, en un móvil y te quieres crear ahí el chat, pues puedes hacerlo pasándole la clave al DirectLine y el DirectLine tiene una serie de especificaciones y entonces tú le das lo que te pide e interpretas lo que DirectLine te da. Tienes que poner la clave y esa clave te va cobrando por mensajito, tienes no sé cuántos gratis. Y eso, es para hacer un conector más, si tú tienes un canal nuevo, pues ahí va. Es como un custom conector, ¿no? No tienes que depender de un estándar de Teams o de Telegram o lo que sea, ¿no? Aquí puedes conectar con... Luego hay otro, no sé si tenéis, no quiero reventaros las diapositivas, ¿tenéis lo de la comunidad? No, no, comenta no. Pues lo digo aquí. La comunidad tiene, o sea, hay un repositorio que se llama Vox Framework Community, que antes de que saliese el conector de Alexa oficialmente lo habían implementado ahí. Y entonces van haciendo un adaptador para Alexa, creo que hay otro adaptador para Twitter, otro adaptador para Google Home. Creo que ahora también está Zoom. Entonces, la comunidad entre todos podemos aportar y hacer ese tipo de adaptadores. Entonces, quizás ya no tienes que hacer tu canal si es algo conocido, o sea, si quieres hacer algo para ti, para un proyecto que tengas así, pues sí, utiliza algo de DirectLine. Pero si quieres hacer algo que puede utilizar mucha gente, como por ejemplo el de Zoom, que ahora está bastante de moda, pues la comunidad ha implementado un adaptador para Zoom, que no tiene que pasar por DirectLine, llega al controlador de tu Vox Framework, lo vas a hacer de otra manera, y así lo puede usar más gente y no tienes que pagar por DirectLine. Claro, o sea, en vez de utilizar DirectLine tienes ahí un conector para el SDK que transforma el lenguaje que entiende Zoom al que tenemos desarrollado en el bot, ¿no? Eso sería el adaptador, sí. ¿Y cómo se tarifica los conectores estándar de Teams? ¿Son gratuitos? Son gratuitos, sí. Salvo el de DirectLine y WebChat, que creo que termina siendo lo mismo. Sí. Es curioso, no creo que tarda mucho en cambiarlo. Vale, me parece... Sí, supongo que sí. Me parece curioso que todavía no tengamos un adaptador de WhatsApp, o sí tenemos adaptador ya de WhatsApp, aunque sea en la comunidad. Todavía no. Es que no sé cómo está el tema. Se está hablando de ello, pero se lleva hablando de ello bastante tiempo. No sé cómo está el tema de momento. Yo no lo he visto en el repositorio. Es curioso porque al final es donde están todos los usuarios y aún así todavía no conseguimos que el desarrollo de bots para WhatsApp sea algo muy estándar, ¿no? No. Es que creo que tienes que tener una cuenta de empresa y tal. Es bastante... O sea, te ponen las cosas difíciles. Y cuando te ponen las cosas difíciles, pues... Tienes que querer hacerlo mucho. Sí, pero al final es un canal que es bastante demandado, ¿no? En algunos casos en los que nos hemos encontrado con clientes que quieren... Sí, todos los clientes al final tienen WhatsApp. Todos están al final tienen WhatsApp. Resulta curioso, ¿no? Tiene que ser bastante joven. Pero ninguno quiere pagar por hacer el adaptador. Eso sí. Eso sí. Sí, sí, es verdad. Sí, aquí Facebook no está portándose bien porque, por ejemplo, de Messenger sí que hay un canal. Además es registrado, o sea, no es de la comunidad, es de Microsoft. Y sin embargo el de WhatsApp llevamos esperándolo, vamos, desde que salió el Bot Framework o antes. Sí. Yo creo que Facebook quiere redirigir... O sea, si quieres utilizar más plataformas, le gusta más la de Messenger, por lo que sea. No sé. Ahí sí que lo pone más fácil. Sí, a saber que hará Facebook también con WhatsApp, ¿no? Algún día. Ahora que estáis todos aquí liados con esto, ¿se puede orientar Bot Framework a otra tipología de proyecto? No solo a la mensajería, porque siempre estamos hablando de mensaje, de chat, chat, chat. Al final parece un bus, ¿no? Realmente de entrada y salida con conectores de entrada y salida también, que puedes ir enchufando, ¿no? Se puede usar para otra cosa, para montar un backend o, yo qué sé, un hub de comunicaciones, por ejemplo, o algo. No lo sé, porque, o sea, lo que hace el framework es, esa petición HTTP, tú no la ves realmente, no juegas con ella. Lo que haces es, eso te lo transforma en un contexto y en ese contexto tienes la actividad que ha hecho el usuario, que puede ser un evento, puede ser un mensaje, puede ser un saludo. Entonces, te llegan mensajes, te llegan eventos, te llega tal, o sea, puedes utilizarlo para eventos, por ejemplo, o hacer cualquier otra cosa, pero está preparado para chats. Sí, a lo mejor con el direct line sí que podría ser un mecanismo de comunicación, ¿no? Un sistema de mensajería, porque al final el direct line lo que hace es recibir un mensaje y devolverte un mensaje. Entonces, a lo mejor podría servir, ¿no? Como sistema de comunicación utilizando el direct line como si fuese un mensaje, que luego tiene que haber un front o otro sistema que sea capaz de entenderlo, ¿no? Porque al final el JSON o la especificación del JSON del direct line es muy estándar desde el bot framework, ¿no? Y tienes que empezar a trabajar con esa especificación y no a lo mejor con la tuya. No sé si sería a lo mejor meter mucho más, un tamaño de mensaje muchísimo más grande que a lo mejor que el que necesitas para pasar ciertos datos. Yo creo que es complicarse la justicia. Hay otras cosas más fáciles, ¿no? Sergio es mucho de eso, ¿eh? Ha sufrido una de las típicas preguntas de Sergio. Yo exprimo los servicios, muy bien. Le encanta, le encanta. Y cuando hablas de mensajerías y eventos, le encanta. A mí me encantan los mensajitos, sí. David, dispara. Vale, hablamos un poquito de los asistentes virtuales. Se pasó un poco adelante del bot. ¿Qué es un asistente virtual? Un asistente virtual yo creo que es un bot. Lo que pasa es que le queremos dar el nombre guay. El virtual assistant que está... Es un bot para lo de Office, ¿no? Lo que sea. Es un... O sea, virtual assistant han sacado los de bot framework como un ejemplo súper tocho de un bot bien hecho y tal, que puedes meterle muchos conectores y un concepto nuevo que es el de skill. Y entonces tienen, creo que ahora, el virtual assistant que supongo que será como un Alexa y tal. Uno que es para hoteles y otro que es para empresas. Creo que esos son los tres virtual assistants que tiene. Como uno genérico y otro hoteles y otras empresas. Y luego tú le puedes añadir funcionalidad. O sea, es como un bot vacío, por así decirlo, el que nos da Microsoft ahora mismo. No sé si queréis hablar de esto o así. Sí, sí, sí. Ataca, ataca, ataca. No te cortes. Pero es eso. Entonces luego puedes... O sea, hay plantillas y de todo... O sea, hay plantillas... Se lo han currado muchísimo ahora. Esta build ha sido fuerte, ¿eh? Han creado plantillas y entonces tú te puedes crear tu proyecto que ya te viene ahí un bot bien tocho, un señor monstruo de bot y te despliega los servicios en Azure, tiene test, tiene una serie de cosas para que tú le vayas enganchando la funcionalidad que a ti te interese. Entonces, haces por un lado el virtual assistant y por otro lado puedes ir haciendo skills. Si quieres añadir una del tiempo, pues haces una skill del tiempo. Si quieres otra de calendario, pues de calendario. Y hay predefinidas porque la de calendario creo que está predefinida también. O sea, al final es un poco montarte tu propio Alexa, ¿no? Algo parecido, ¿no? En el que tienes un bot o un asistente y le vas añadiendole aplicaciones, ¿no? Que son las skills de Alexa. Sí. Y es que justo ayer tuve una conversación que estábamos hablando sobre esto de estamos utilizando los cacharros que no sabemos muy bien qué hacen con nuestros datos y tal. Y es como, pues, puedes hacerte tu propio asistente virtual. O sea, píllate un micrófono y empieza por ahí, mira, a ver cómo va la cosa. Pero, claro, es mucho más cómodo comprarte el cacharro que ya está hecho. Sí, y que alguien desarrolle las skills. También es más cómodo. También. Yo empecé un proyecto hace tiempo de intentar coger una Raspberry Pi y ponerle un altavoz con micrófono y meter ahí el Raspberry Pi el asistente, el bot y tal. Y al final dije, es más fácil comprar a Alexa y meterle algo dentro a Alexa. A los dos gritos de Miriam llamaste ahí, señora Mazan, manda usted, por favor. Sí, aparte, me va a salir más barato. Sí, al final empiezas a sumar cacharritos y lo que tienes que pagar al mes de Azure e Icarus. Bueno, donde lo pongas. Bueno, Elena, si alguien tiene que empezar a montar un bot, ¿qué piezas son imprescindibles? ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de decir, mira, pues voy a montar un bot y necesito tener en cuenta esto? Montar o utilizar este servicio cognitivo. O sea, ¿cuáles son los imprescindibles para empezar con un bot? Imprescindible, imprescindible, ninguno. Puedes hacer un bot tonto. O sea, puedes hacer... Yo creo que para empezar lo que deberías coger es un ecobot, que lo único que hace es cuando el usuario escribe algo, el bot le contesta lo mismo que ha dicho el usuario, o sea, le repite. Y a mí por lo menos me funcionó bastante bien para saber qué es cada componente que tiene, o sea, cómo funcionan las tripas. Porque realmente si te bajas un ejemplo de estos súper tochos es bastante más difícil de entender. O sea, te da un tortazo más gordo. Y primero cogería el ecobot y luego ya podría ir metiendo servicios cognitivos para que además de repetir lo que yo he dicho, pues ya interprete de alguna manera el lenguaje natural y yo le dé una respuesta dependiendo de lo que me haya dicho. Sí que pone ahí, Luis, QAN-EI, pues el que tú quieras, depende de lo que quieras hacer. Yo creo que más fácil es QAN-EI porque QAN-EI es un servicio cognitivo en el que tú le metes una base de conocimiento de preguntas y respuestas. O sea, es un clave valor. Es un conjunto de pares de clave valor. Y hay varias preguntas por cada respuesta. Y entonces pues le metes, como tenemos varias maneras de decir lo mismo, pues le metes ahí, ¿qué es esto de Luis o QAN-EI? Es lo que estábamos hablando. Sí, sí, te lo he puesto como estás hablando sobre esto. Tú vas a hacerlo por debajo. Me he visto que me ha cambiado algo. Eso sí que dejarlo por debajo. Tú esto no lo mires. Vale. Y nada, que son varias preguntas. Tú le vas entrenando. Como tenemos varias maneras de decir lo mismo, por ejemplo, tengo hambre, ¿qué hay de comer? Pues son cosas que nosotros entendemos que tienen la misma intención o que vamos a querer la misma respuesta por cada una de esas preguntas. Y entonces pues por cinco preguntas, por diez, quince preguntas, tenemos la misma respuesta. Entonces le metemos una serie de preguntas y así tenemos un bot que te sepa responder a ciertas cosas. Además, en el servicio de QAN-EI ahora te viene lo que se llama chit-chat, que es como charla sin más, que le puedes preguntar, te puedes tirar un rato hablando con él y es hasta curioso. Y tiene diferentes personalidades. Hay uno que es ingenioso, otro que se preocupa por ti, otro que es más profesional. Es que es súper cuqui. O sea, esto es como los tamagotchis, pero en otra forma. Pero es que yo viví la época del Furby y yo el Furby lo hubiese quemado. Me ponía muy nervioso. Porque no... A mí no me compraron el Furby. De hecho, me da mal rollo. Tal, cierto, yuyu, ¿eh? Sí. Un gran invento de espionaje americano. Eso fue... Pues ahora pensándolo, estaría bien un Furby programable para que los niños pudiesen programar el bot que hay dentro del Furby. ¿Para qué lo dices en alto, Alberto? Que nos quite la patente. Corre, vete corriendo. Ya hay algún chino haciéndola seguro. O sea... Nada, ya nos denuncian por racismo. Un saludo a la comunidad china que nos sube todas las semanas. Gracias, amigos. Esto lo cortas. Madre mía. Bueno, sigamos con Luis. Joder, si nos copian todo. No lo han puesto estos... No lo han puesto, pero volviendo un poco a los inputs... Ya que yo aquí voy a mi bola. Vale. Yo llevo un par de meses trabajando con las tarjetas adaptativas. No hay que las pronuncie, por cierto. Y en toda la documentación veo que es como el mejor amigo de bot. Esto es porque Microsoft lo quiere meter con calzador. A mí me parece interesante el proyecto, pero lo estáis probando por la parte de bot, porque por la parte de Teams y de Flow es complejo encajarlo, ¿vale? Porque... Pues esto pocas veces lo hemos usado porque cada canal interpreta las cosas de una manera. Hay algunos canales en los que no funciona directamente y te deja un poco así descolocado. Al final tardas más en diseñar... Que al final la información la puedes poner de varias maneras. O sea, si quieres una específica porque te lo ha pedido el cliente por lo que... Porque hayas querido algo así muy complicado, lo puedo entender. Pero sin más, es que yo no lo uso. Pero que quizás ha evolucionado mucho, ¿eh? Ha evolucionado un montón, sí, sí. Pero ahí está chula porque es como que... Haces unicanalidad de la mensajería. Está chula. Pero a mí cuando lo he usado con procesos o con web me parece complicado encajar. Y como por bot sí que ha funcionado muchísimo, vos te preguntabas. Pero veo que sí que también ha conseguido. Ya, lo que pasa es que yo estoy con Elena. El problema es cómo transforma ese Adaptive Card el bot framework al canal en el que el usuario está comunicándose. Porque si estás en el web chat o en el direct line, pues vale, sí. Pero ¿cómo lo transforma con Twilio? ¿Cómo lo transforma con Messenger? Hay canales que directamente no lo soportan. No soporta. Yo sé que Teams sí, que es nativo, pero... De todas formas, hace mucho que no lo miro. A lo mejor me estoy colando, ¿eh? Bueno, igual ha aumentado el soporte, pero aún así está claro que te mete una variable que dice es que cómo va a quedar esta Adaptive Card que estoy desarrollando en un canal en el que encima conto con lo poco. Porque al final es el bot channel registration el que te hace la transformación. No puedes tocar. Claro, ahí no puedes tocar nada, ¿correcto? Tienes que hacer ahí virguerías para ver... Sí, sí. Es que me parece curioso, ¿eh? Que no, Sergio, que no. Que eres el único que estás trabajando con las Adaptive Card. Bueno, pues a mí me gusta. Yo es algo que tengo pendiente, la verdad, porque lo tengo ahí... Sí, ya somos dos, corre. Y Ferran también traja con ellos. Sí, en algún momento. A ver, a... No me gusta el nombre. No pronuncio bien. Sí, hemos hablado de Q&A, háblanos un poco de Luis, porque, bueno, entiendo que el Q&A, como está diciendo, es un clave valor con preguntas y respuestas, pero Luis entiendo que tiene un poquito más de complejidad, ¿no? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos contar qué es Luis? Es otra manera. Tampoco es que yo no sé si tiene más complejidad. En Luis tienes que hacer un modelo de intenciones y, o sea, cada intención, por lo menos en mi caso, cada intención va asociada con una funcionalidad. Por ejemplo, si quieres saber qué tiempo hace, un problema del ejemplo del tiempo, pues le metes ahí, te creas una intención de tiempo y le metes varios ejemplos de cómo preguntaría a alguien el tiempo. ¿Qué tiempo hace? ¿Me tengo que poner abrigo mañana? Ese tipo de cosas. O sea, hay frases que decimos en lenguaje natural que son, o sea, que es de distinta manera también. Las podemos decir de muchas maneras distintas. Entonces, con eso entrenamos el modelo. Y con un conjunto de ejemplos se va entrenando la intención. Y aparte de la intención, también hay entidades que las entidades pueden ser, por ejemplo, el lugar, o puede ser en qué momento, o sea, el tiempo, pero del otro tipo. Entonces, la intención tiempo puede estar asociada a dos entidades que sean la de cuándo y la de dónde. Entonces, puedo preguntar qué tiempo va a hacer mañana en la laguna y, de alguna manera, ya sabemos, tenemos más información del usuario. De hecho, es que ahora hasta analizas sintácticamente la frase, o sea, está haciendo en varios niveles qué queremos. O sea, puedes decir, ponían el ejemplo del pedido de pizza. Pues, quiero hacer un pedido de tal y entonces detecta que quiere hacer un pedido y luego detecta que el pedido contiene dos pizzas margarita y dos Coca-Colas y entonces cada una, o sea, te va haciendo como varios niveles de descifrar intenciones y entidades, que es una pasada, la verdad. Creo que es el más, o sea, para mí esto da bastantes vueltas al ex de Amazon. ¿Puede llegar a captar ironías o estados de ánimo? ¿A futuro? ¿O lo están evolucionando por ahí? Yo creo que la ironía haría alguna gente que ni la pilla, o sea, que para ellos... No, no, ya, ya, ya. De hecho, Selden Cooper no la pilla, eso es seguro, pero no, no, me explico porque, al final, cuando hablas como un bot, una de las mayores insafacciones de cada cliente es que no te entiende, ¿vale? Como hay muchas formas de decir lo mismo, y hay gente que habla, pues, un poco para él, mira, fíjate a mí, menos mal que yo escribo y no hablo. Pues te digo, no sé si lo está evolucionando a tal punto que puede llegar a captar un poco la intención del usuario, si está cabreado. Al final, lo están poniendo, lo están poniendo en el call center, por ejemplo, igual no es lo mismo un tío cabreo, un tío simpático. Ah, bueno, ¿te refieres a detección de sentimiento de la...? Por ejemplo, que está el tío enfadado por el tono, ya no solo escrito, me imagino que más sencillo, con el tema de cubana y palabras, keywords y cosas de estas, pero yo no sé si se está metiendo pasta en eso, en el de Cognitive Services, a la hora de si un tío está enfadado... No sé si por la entonación, pero quizás sí. Sé que analizando las frases, o sea, analizando el texto de la frase, ahí te da una puntuación, hay un servicio cognitivo que te da una puntuación de si el cliente está contento o no lo está. Pero por la entonación, no lo sé. No lo he mirado. Pero por la entonación, no sé, la verdad que... No sé cómo puede ser que a través de la entonación que alguien está enfadado o no está enfadado. Hostia, sí, sí, eso lo sabe. Quizás sí. Tú no sabes cómo tu mujer está enfadada, ¿eh? Seguro. Pero no hace falta que me hable. Pero eso se ve. Con que te mire ya, ¿no? Con que me mire tengo, ¿sabes? Eso se ve. Eso se huele. ¿Qué algo has hecho? Sí. Si un perro sabe si te llamamos tan enfadador, ¿no? Según entra, pues... Por gritarle o no gritarle, a lo mejor por el volumen, el nivel del audio, del voz, a lo mejor por ahí sí, pero no sé. No tiene mucho sentido incluir eso dentro de, por ejemplo, un Luis. Es decir, al final el análisis de sentimiento, pues si lo quieres incluir, debería de ir previo a Luis. Es decir, a ti el análisis de sentimiento no te debería de... A ver, un bot, entiendo yo, que un bot te debe de dar una respuesta más o menos concreta. Entonces, la entoración debería de darle un poco igual a él como tal. Que tú tengas un servicio por encima que te ayude a valorar, como comentaban del call center, si ese bot genera conversaciones o feedback positivo o negativo, yo creo que es correcto, pero a lo mejor no sé si tiene mucho sentido que la respuesta varíe en función de si estás enfadado o no. Es que eso molaría que te dijera háblame bien. Pésame. No me levantes la voz. No me toquen los bemoles. No me pego con un tipo IVR estos típicos que cuesta la vida que te haga caso, que al final siempre tienes que decir ¡Con una gente! ¡Con una gente! Yo me pongo nerviosísimo con esas máquinas que al final siempre acabas en que te cuelgan. Pues no sé, me parecería interesante que si hay que llamar a alguien, ¿no? Pues ya le parece que... Estaría bien en un IVR de estos. Si quiere tal, llámelo al uno. Si quiere al dos, tal. Si quiere hablar con un contacto, espere. O si quiere muy rápido, chille como un cabrón hasta que... Es una opción, sí. Ya, lo que pasa es que luego te puedes encontrar personas que hablen muy neutro y que hace el bot. ¿Cómo sabe que toman la decisión? ¿Cómo sabe si hay IVR que toman la decisión? No sé. Eso está puerto, Alberto. Eso hay que matarlos. Eso no. Eso no. La gente neutra es desconfiable. No, no. Bastante complejo. No, me parece interesante. No, no. Como ya son capaces de modular la voz y demás. Eso lo decía. Guay. Perdonad aquí. Yo me pongo aquí a innovar y esto... No, no. Sigue innovando. Muchas gracias por animarme. Bueno, esto del Bot Framework Composer, ¿qué es? Esto ya que son el flow de los bots o... Sí, yo creo que sí. Todavía no lo he usado porque tenía muchas ganas de usarlo y digo voy a ir a charlar de esto porque si no, no me pongo a mirarlo. Y este fin de semana va a ser el momento. No sé, creo que puedes hacer incluso llamadas a... O sea, creo que puedes hacer un bot bastante decente con cajita. Lo que no sé si nos va a quitar el trabajo esto. Porque lo puede hacer cualquiera, yo creo. Va, esto nunca lo hará cualquiera, te digo yo. Tendrá su rollo, seguro. No me digas que vas a enseñar esto en el próximo 1 de julio, el próximo miércoles en el Toad for Kids. Sí. Primicia. ¡Qué maravilla! Sí. Yo no me lo pierdo. Yo tampoco. No. Estupendo. ¿A qué hora hablas, Elena? Pues no me acuerdo. 9.50. Ah, Alberto lo tiene todo controlado, siempre. Todo controlado. A la 9.50. Está nuestro, no podemos ir tarde. Muy bien, muy bien. Vale, o sea, que al final lo que están intentando es que tengamos algún tipo de diseñador que nos permita trabajar con los bots, ¿no? Y poder hacer ese, que toda la lógica del bot no sea solo código que estamos picando, sino que entiendo que podamos meter algo de algún workflow o algún flujo dentro de estas cajitas y que luego puedas añadir el código, entiendo, ¿no? De cosas que a lo mejor no puedes hacer desde aquí. Entiendo que sí, creo que es como una especie de Frankenstein que le vas añadiendo componentes. Le puedes añadir diálogos aparte y tal que hayas diseñado con otra cosa y tal. Genial, genial. Lo contaré mejor el miércoles porque... ¿Esto es Office, Alberto? Volvemos otra vez. No, esto no es Office. O sea, luego está Power Virtual IEM. IEM. Vale, que cuando le pones la palabra Power ya es Office y entiendo que lo que han hecho es coger este diseñador y ponerle ya actividades, ¿vale? Para que desde Power Virtual IEM puedas crear el bot utilizando ya actividades de Office 365 y actividades como las que tienen Flow, ¿vale? Es como Flow, que al final Flow debajo es una Logic App. Lo que pasa es que le han puesto actividades para que... Eso lo sabe porque te lo he contado yo, ¿eh? Lo que aprende escuchándome. Esto entiendo que es de donde nace Power Virtual IEM para que al final cualquier usuario de negocio pueda ser un bot y luego ya esperemos si funciona o no funciona. Claro, pero es factible. O sea, a día de hoy te puedes plantear hacer un bot que sea operativo o realista, o sea, que pueda cumplir las expectativas, pero si ya es difícil teniendo bot framework y programándolo muchas veces cumplir las expectativas. la capacidad de hacerlo con cajitas te permite tener la flexibilidad para hacer eso, ¿no? Porque al final siempre pasa. Creo que ha crecido bastante. O sea, creo que en este momento ya tiene bastante... Tienes bastante mano para añadir funcionalidad, pero creo que al final el picar algo no te lo quita nadie. O sea, si quieres algo muy específico incluso el componente si quieres enganchárselo al final ese componente que quieras engancharle al final lo vas a tener que picar. Me imagino yo es que... Tienes que extenderlo como pasa con Custom Action en Logica o en Flow y usar las cosas. A que tú te las zapatillas no te las coses, las compras y las usas, ¿no? Entonces igual programa lo que no te he hecho y hay cosas nuevas pero es que tenéis una manía de... No, no, yo si lo programo yo voy a ir mejor. No, siempre voy a ir mejor. Es más bonito. Metir el tiempo a programar poco que luego el reuma de las manos jode, ¿vale? Tanto que quedar aquí pues van a acabar todos con las manos como muñecos. Pero y lo que mola es saber cuándo va a llover eso... Yo creo que es pensar lo que nos dan y extenderlo cuando no te llegue y ya está. Es mi teoría siempre. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también el objetivo, ¿no? Esto no es hacer un bot que responda a cualquier cosa sino posiblemente solo responda a una pregunta o a dos. a muy cosas concretas y que haga una actividad muy concreta, ¿no? O que haga una serie de pasos. Sí, un bicho interesante si no. Luego no habrá quien meta mano a eso. Claro. Para actualizarlo o meter una evolución te vuelves loco. Ni custom action ni huevos. Te tienes que picar otra vez entero. Yo creo que estas cosas al final te valen para cosas como dice Alberto. Muy concretas, yo creo. Pero es muy, muy específicas. Cuando quieres extenderlo un poco llega un momento en que no te vale ya y tienes que meterte a mí me parece más demo que otra cosa pero quizás es porque soy pro código. Pues yo soy pro yo soy pro flujo. Venga, toma pro código. Así me quedo con este stack. Me voy a quedar con esto y con todo. Claro, así. Sí, 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 Una vez que los workflows eran para que los usuarios de negocio hiciesen su flujo de trabajo y todavía no he visto ninguno, ¿eh? No lo van a hacer nunca. Es para que yo trabaje menos y lo puedo hacer a algún usuario. Va asustado. Claro, claro. Madre mía. Bueno, bueno, vale, vale, Bueno, vamos a cambiar un poquito. Comentabas antes, hablábamos de los skills y demás. Hablábamos un poquito de Alexa. ¿Podemos conectar Alexa al Bot Framework? Pues ahora ya sí, incluso con el Bot Channel Registration, creo, o sea, incluso con Azure sin tener que hacer nada especial. y antes, que es hace cosa de un mes, lo que había era un adapter que lo había creado la comunidad, igual que está el de Google Home, igual que está el de Zoom y tal, es un adapter creado por la comunidad que sustituye de alguna manera ese conector. Entonces, te llega a tu controlador, o sea, tienes que preparar un controlador específico para Alexa en ese caso, o un controlador específico para el otro. Y sí, o sea, al final es que sí se puede. De hecho, Alexa tiene como un custom mode que te deja ahí poner el backend que tú quieras, no tienes que hacer una lambda directamente. Y mola porque si quieres hacerlo en C Sharp, bueno, puedes hacer una lambda en C Sharp, puedes ser también. Creo que sí, puedes hacer una lambda en C Sharp y utilizar una librería directamente para Alexa, pero si quieres eso, conectarlo además de Alexa a más canales, pues con voz fringua, pues Alexa, calla. Se ha venido arriba. Sí, estaba ahí diciendo, eh, me ha llamado. La mía está mute. A mí se me ha olvidado de la boca. Vale, y creo que has jugado bastante con Alexa. ¿Cómo creas tu propia aventura con Alexa? Que es una de tus charlas del año pasado. Sí, hice una esta que lo que hacía era, bueno, aparte, Alexa también, además de interfaz de voz, también tiene de imagen. Entonces, lo que hacía era cacharrear también con eso. Creo que con voz fringua todavía no lo tenemos. O sea, estaba en el adapter algo, empezaba a ver como un poquito, pero no sé, no he trasteado con el nuevo conector. La cosa es que lo que hacía era, con la película esta de Bandersnatch, ¿sabéis cuál es? Esta que salió en Netflix, que tenía... A ver, si quiere usted un café, da a la izquierda y a la derecha, ¿no? Eso, eso. A riesgo de que no me llaméis viejo, a mí o a David, porque somos aquí los adultos, comparado con Serio con Elena, yo tenía libros de Crea tu propia aventura, seguro que David también. ¡Oh, sí! ¿Era con cincel? ¿O cómo era? No. ¿De verdad vosotros habéis tenido esos libros de Elige tu propia aventura? Eso era una maravillita. A la tercera ya me he cansado y yo tiraba algo por el culo, a mí no... Yo tenía uno de un tío que se iba a buscar algo de un ordenador, no me acuerdo. Yo tenía uno de esos, de Guerreros de la Carretera y demás de esos y era espectacular. Era muy bueno, era muy bueno. Tú ibas leyendo el libro y ibas saltando de una página a otra, de un capítulo a otro, era muy bueno. Era un montón. De hecho, esto empezó porque un amigo mío dijo, vamos a hacer un juego de Kreator que le gustaba. O sea, es de estos que dicen voy a crearme una historia y vamos a jugar todos al rol y se inventa él. O sea, él es el máster y se lo inventa. Pues tiene una imaginación tremenda. Pero esto para gente no cotilla porque yo con esto como empezaba a cotillar a ver que venía digo, qué elijo, a ver qué viene detrás. Esto me pasa como cuando hacemos los deberes y están los resultados al final. Entonces al final lo copias, ¿sabes? Todo es igual. Yo era de pequeño era un guago, ¿sabes? Pero con Alexa no puedes hacer trampa, por eso Elena, por eso lo ha cambiado Elena. Claro, va poquito a poco. Bueno, podías volver atrás pero no sé por dónde lo dejé. Tenía ahí que podías hacer más cosas. Lo dejé con mamias. Entonces la demo era que, de hecho, está la demo solo la primera rama hasta la primera muerte porque se lo enseñé a un amigo, tenía un puesto un poquito más de implementación tipo hasta la segunda o la tercera muerte o tal y dices, ¿me has hecho un spoiler? Bueno, casi no me habla el tío. Entonces dije, vale, voy a ir hasta la primera y eran como tres o cuatro escenas tampoco más. Entonces te salía la imagen, te hacía la pregunta y te daba las dos respuestas y tú decías una respuesta u otra. Y utilizabas las interfaces que tiene Alexa porque también es táctil. Entonces podías contestar por voz, podías contestar táctil o ya, lo salgo. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, de ahí podías coger un libro y sacar una skill que igual hay negocio ahí dentro de Alexa. No sé qué negocio, porque ¿cómo creas? O sea, ¿qué dices? Ah, te ha matado, compra una vida. Claro, claro. Y debo volver al paso anterior. Si no tienes que, como los juegos de los móviles, si no tienes que esperar 24 horas para poder seguir jugando. Si consigues que el niño de David hable con la maquinita tres horas, él te lo compra. Para que esté entretenido. Que le den a Pocoyo, efectivamente. ¿Qué Pocoyo no contesta? Tú le dices, papá, Pocoyo no habla. Pues tú hablas solo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tres horas en bucle ahí dando vueltas a un laberinto de tu Alexa. A la aventura, sí. Escúchame, mi hijo lleva tres semanas viendo el mismo capítulo de LibriVenja, así que un elige tu propia aventura le volvería loco. En tu propia aventura metes la idea del fútbol inteligente de Alberto así cognitivamente y entonces ya nos forramos. Yo estoy viendo aquí un holding importante. Sí, podemos montar una. Tú te creas la historia si quieres, que tienes una imaginación prodigiosa. Sí. Veo que le he escalado. Sí, ya sabes, tú creas la historia y nosotros ponemos la aventura en Alexa. Sí. Venga. Venga, esto es para verano, vacaciones santillanas, nos hacemos para verano. Este verano no nos forramos. Yo voy a jubilarme ya. No, tú piensas que en septiembre alguien tiene que solucionar el tema a los colegios porque volverán, igual vuelven los niños a casa, entonces esto puede ser oro, ¿eh? No me lo recuerdes. No me lo recuerdes, ¿vale? Eso ha dolido. Ay, pobrecito. Bueno, bueno, por última ¿dónde hemos dejado a Cortana? La echamos de menos. ¿Qué ha pasado con Cortana? No lo sé, yo creo que se va a quedar en Windows, ¿no? Que nos ayudará con sus cosillas ahí cuando escribimos en Type here, tu search. no sé qué pasará con ella. En Interreg ya teníamos el cacharrito y es un canal de Bot Framework, todavía no lo han quitado. Sigue siendo un canal de Bot Framework, o sea, seguimos pudiendo desarrollar para Cortana utilizando el Bot Framework. Sí. Yo últimamente no lo uso mucho, pero ahí está. Decora la habitación. Sí, es bonito. Sí, decora Windows porque queda bonito ahí el icono abajo al lado del buscador, queda bonito. Yo no lo quito por nostalgia, porque realmente no lo uso para nada. Me da pena, porque parecía que iba a ser, bueno, están muchas cosas que lanzan al mercado y luego no triunfa, yo qué sé, se diluye, pero no sé. No creo que fuera peor que Siri o Alexa en su día de inicio, no digo ahora. No, yo creo que tampoco, pero... Empezaron a la par y no sé, a mí me entretenía hablar con mi Windows Phone y contarme chistes. Era divertido. Bueno, hay un chiste buenísimo, el de Batman. Pues invítame a Yoda con estas cosas. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo el chiste, por favor. Eso me va a pasar. Cuéntalo el chiste, por favor, te lo pido. Es que no me acuerdo ni de... O sea, solo sé que era de Batman. No me acuerdo. Púscalo. Yo me tiré horas diciendo, invítame a Yoda, ¿tú sabes cómo volaba cuando te decía Yoda a la cortana? Sí, pero al final lo que dices tú es material de demos. Yo recuerdo alguna demo que hizo Alberto, por ejemplo, cuando empezó para coger de tren o de avión. Recuerdo que había alguna demo por ahí y al final Cortana yo creo que no ha pasado de ahí tampoco. Estaba guay, pero es complicado. No sé si habéis intentado abrir Visual Studio con Cortana, pero si no le dices Studio, no, se la suda completamente. Pues yo me he estudiado con la lengua, por Cortana. Sí, pero sí, sí. Yo sé que lo intentaba. Voy a buscarme el sistema. Ya lo colgaremos por ahí abajo. Bueno, vale, yo no lo encuentro. Bueno, yo creo que Amazon ha hecho un buen trabajo con Alexa y ha llegado, ha llenado las casas de Alexa porque no es caro tampoco el dispositivo y creo que bueno, pues casi todo el mundo lo compra y funciona, porque yo ahora mismo tengo tres, tengo Alexa, tengo Google y tengo Aura, tengo los tres y no hay color con Alexa comparado con los otros dos. ¿Pero lo usáis? ¿El caso de uso diario cuál es? Aparte de decirle qué tiempo va a hacer mañana o qué tal estás. Poner música, recordatorios, apagar la tele, encender la tele, subir y bajar el volumen. Yo es que tengo un problema de dicción, claro, entonces, claro, yo tengo un amigo que habla un peor, un mejor que yo y yo te he tardado como 15 minutos en que le entendiera, enciende el radiador y digo yo, tardas minutos en el botón, vas, das al botón así en verde, ¿sabes? Clic y, ¿sabes? Me levanté, le di al botón y digo ya está, ya está, te entendí. Es que me parece... A mí me da la vida, apagar, o sea, cerrar la persiana cuando estás en la cama y decir, no quiero moverme, se me ha olvidado cerrar la persiana. Sí, claro, tienes que tener domótica la casa, claro, tienes que tener todo enchufado. Estaban, o sea, las persianas ya estaban motorizadas pero tenían un interruptor y lo que hicimos fue sacar el interruptor y meter un cacharrito, o sea, cambiar el interruptor para que eso se conecte, es que no me acuerdo ni cómo se llama, la aplicación, tiene una aplicación con no sé qué, ¿cómo se llama? Que se conecta a Alexa y a partir de ahí se da el comando. Sí, con vuestros homostatos de los radiadores igual, lo enchufas y te lo enciendes y lo bajas y te lo subes. Para mí es fundamental porque cada vez que me levanto voy a salir de casa o lo que sea, la tele encendida es muy fácil. Alexa apaga la tele y ya está, se apaga sola. Eso es lo bueno. Los vecinos tienen que estar hasta los... Vamos, que vais a acabar todos como en Wall-E ahí, gordos en un crucero espacial. Sí. Hola Sergio, macho. No, porque, a ver, el ejercicio de coger el mando ese no me sirve de nada, o sea, es lo mismo que hablarle a la Alexa. Bueno, yo creo que sí, que cada vez tenemos más comodidades y estamos haciendo cada vez menos. Esta cuarentena me ha servido para darme cuenta de que estoy a gustísimo en casa. Joder, no jodas. Sí. Yo estoy para... Solo me molestan los hijos de los vecinos. Y no vivo en Getafe, no vivo en Getafe. No, ahora no vivo en Getafe. Pues imagínate los tuyos, amiga mía, imagínate los tuyos. También oigo a padres desesperados. Elena, a mí me ha pasado algo parecido, que no me ha costado no salir. Que ya te costaba poco. Por eso, no, 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 es que yo no tengo necesidad, o me salgo para comprar cosas o ver a mi familia, pero si no, la gente que sale encontré a una señora con un libro corriendo y digo yo, o corres o lees, pero las dos cosas no tienen sentido. Este es el afán de salir y de hacer todo a la vez, pues eso, no lo entendí yo. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado eso, yo salgo al revés, yo ahora salgo, intento salir mucho, me puede, no puedo porque no puedo, pero ahora lo que me apetece es salir, no puedo estar en casa, parado. Tú no tienes ganas de ir a la oficina. Oh, ya te digo yo, ya verás, ya verás el lunes en la oficina y ya guardamos sorpresas para la semana que viene, ya veremos a ver qué podemos hacer con la nueva normalidad. Elena, ¿cómo ves el futuro de los bots? ¿Cómo ves el siguiente gran reto? Porque ahora mismo yo creo que ya lo tenemos más o menos superado, ¿no? Todos los chatbots y más o menos pues los entienden, pero ¿y cuál es el siguiente reto que crees que deberían de superar? Me voy a ir por las ramas y voy a decir que el siguiente reto que tenemos que superar es poner asistentes virtuales que sean hombres. Pues mira, eso puede ser como una idea. Muy bien. Y si puede ser el Fari, mejor. También, lo que sea. Pero que venga por defecto. Creo que puedes cambiar Alexa por, no sé si es George Washington o por alguno de ellos, ¿eh? Sí, no sé, creo que lo puedes llamar Echo y que tiene una voz masculina que se llama Enric. No, pero incluso creo que me suena, me suena, lo buscaré y os lo pasaré, pero que me suena de poder pagar, pagando, ponerle la voz de algún actor famoso, ¿eh? Qué bueno. Yo quiero que venga por defecto. Claro. Es verdad, ¿no? Porque al final no hay ninguno que tenga... Todos son... Además, van a sacar ahora el de Huawei y se va a llamar Celia, que es que ya no es nada... O sea, que dices... Aleisa, bueno, se nota que va... Que tira para allá, pero... Celia, tío, ¿por qué le llamas Celia? ¿Eso tendría algún motivo? Yo no quiero entrar en polémicas, ¿eh? Pero aparte de... Pregunte. Un conato de machismo posiblemente hay implícito entre otras cosas. ¿Sabes que siempre que dices eso de no quiero entrar en polémicas, entras en polémicas el 100% de... No, pues yo me imagino que la gente que saca esto a marketing de grandes empresas que no son gilipollas, hablando así un poco mal, esto lo tendrán en cuenta todo el tema de la paridad, machismo, feminismo, todo esto de no inclusivo. ¿Será porque a lo mejor vende más o porque la voz llega más al público o a los niños? No sé. Yo no sé motivo, pero me niego a pensar que sean tan torpes. No, pero mira, si al final, mira, Alexa es femenina, ¿no? O entendemos que el nombre es femenino. Google no tiene nombre. ¿Vale? Tiene voz femenina. Tiene voz femenina, pero no tiene nombre, vamos, o sea, no... Y le puedes cambiar la voz a una voz masculina. Sí. ¿Vale? Y aquí también puedes cambiarlo, pero por defecto está femenina. Sí, sí, por defecto viene femenina. Se han hecho estudios que dicen que te es más agradable dar órdenes, por así decirlo, a una voz femenina, como que te impone menos una voz femenina. Y aparte, quieres que sea servicial, entonces, aunque le hables mal, pero eso molaría un montón que vigilar al tono y te diría, ¡ay, no me hables así! Eso molaría un huevo. Y aunque tal vez vas a hacerte caso, entonces es una cosa horrorosa. Créeme que a mí cuesta menos dar órdenes a David que a mi mujer. Sí. No se me ocurriría decirle a mi mujer lo que tiene que hacer, porque... Pues igual es para eso, igual es para que no tengas... Para que no la trates mal, no lo sé. No sé. Porque, por ejemplo, Cortana. Cortana es femenina porque es el personaje de Halo. No es porque Microsoft se lo haya inventado o haya querido que sea femenina. Al final había un personaje, fue el code name que le pusieron a Cortana y fue tan bueno el code name que se quedó como el nombre oficial y no se atreven a cambiarlo porque es muy bueno el nombre. Pero han elegido ese, claro. Pero podrían haber elegido otra vez. Yo creo que es un... Tenían que haber elegido Clippy. No, tienes razón, al final te haces un wizard que cuando lo instala la primera vez te pregunto qué quieres. Claro, claro. Y que busques un nombre. El nombre lo que pasa es que al final, y es verdad, te orienta un poco o tiendes a... y es verdad que a lo mejor habría que buscar algo más neutro. O sea, le dije que me contase un cuento para, digo, voy a ver así hablando tal y sí que... O sea, la entonación... O sea, que sí que es una voz que... Pero bueno, que... que ya está, lo cambiaremos. Bueno, que sepa que acabo de encontrar que es Samuel L. Jackson. Puedes poner la voz de Samuel L. Jackson a Samuel L. Jackson. ¡Ah, es verdad! ¿Me puedes dar órdenes a Samuel L. Jackson? ¡No me jodas! Sí, 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 sí. Otra cosa es que te conteste mal, pero le puedes dar órdenes a Samuel L. Jackson o te voy a dar a Alexa. Hola. ¿La voz es original, veo, o es una voz... No, 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 es la voz original, es un celebrity como lo llama Amazon que han cogido y han grabado toda la secuencia para poner la voz original de Samuel L. Jackson. Yo tengo un servicio cognitivo que puedes hacer eso con tu propia voz también. Cuando ponga nadie de visto me lo compro. Hay un servicio que es como Voice to Text y otro de Text to Voice, ¿será? Pues puedes poner el Voice hecho por ti. Empieces a leer cosas y hablar en alto y lo creas. Y se crea el patrón de voz, ¿no? Sí. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, Elena. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en la resistencia. Creo que ha sido una conversación muy interesante a través de los bots y creo que si no hay nadie en ahí haciendo bots es porque no conocían a lo mejor lo sencillo como nos lo has contado y lo fácil que es empezar a trabajar un poco con el bot framework, ¿no? Sí. Muchas gracias a vosotros que me lo he pasado muy bien y he tenido un ratico muy majo. Muy divertido. Y casi cuentas un chiste que eso no lo había hecho nadie aquí en la resistencia. Está bonito. Hubiese sido vamos, sí. Habría sido el cierre perfecto, pero bueno, seguiremos. Tendrás que venir otra vez a ver si volvía con el chiste aprendido, eso sí. En la siguiente temporada. Venga, genial, pues te apuntamos para la siguiente temporada, que seguro que en agosto intentaremos parar. En agosto no era julio, jefe, macho, pero esto está trabajando mucho. Todavía no lo hemos decidido, ¿no? No. Escucha, ahora con el teletrabajo se puede hacer desde cualquier lado. Yo voy a montar la pincina plegable y el próximo episodio salgo en el agua, te aviso. Me voy contigo y la hacemos en el agua. Con flotador este de pelícano. Me parece. Bueno, entonces no pongan la webcam, ¿vale? Sí, sí, sí. Me he tumbado los dos ahí con cerveza. La bomba. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. David, Sergio, el próximo capítulo del 16, ¿vale? 16, nueva normalidad ya. Ya estamos en la calle prácticamente, amigo. Sí, todo fuera. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en los bares. Hasta luego. Hasta luego. a todos. No – a todos. A todas. . A todas.